Si la ves con los ojos del alma, será su rostro tierno una manta que te ciega frente al dolor que se guarda. Si la ves con los ojos del alma, verás que siempre llueve en su ventana y su almohada es un cómplice más de sus lágrimas. Pero si miras muy bien, ves que en el fondo también hay una paloma blanca que aletea, 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 porque anida en su corazón la esperanza. Si la ves con los ojos del alma, sus pálidas manos empuña y clama por un beso que le dé calor y confianza. Pero si miras muy bien y ella abre los ojos, tal vez esa palomita blanca será libre, será libre, será libre, será libre y juntas las dos volarán por montañas. Si la ves con los ojos del alma, sea libre y juntas las dos volarán por montañas. ¡Gracias!